Bújalo, guau, 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 bújalo Aquí estoy otra vez pa' decirte lo que es, cómo lo ves La gente que critica a mí no meita de comer Y que me importa, tú a mí no me soportas Yo tampoco quiero que me piques una torta Soy como soy, a mí nadie me cambia A veces soy un perro con mal de rabia No sé el bugalú, el de la lírica sabia Chismoso, falcante, mal informante Recódese la lengua o cuelgue los guantes Crítico, hablador, búscate una vida y post-dork Anda, sigue murmurando en mi espalda Que tarde o temprano se agarra la parranda Yo ando solo, no ando en banda Tú sabes que yo no caigo en tu trampa Bújalo, guau, 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 guau Bújalo, guau, 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 Yo agarro la patineta, vacílate la pista y cállate la jeta. A mí no me engañan los falsos profetas. Muchos de mi fama hacían respuesta. No tienen moral que ser la careta. Me difaman y me odian, pero me saludan. Son unos descarados que vida tan dura. Llegan a viejos, pero nunca maduran. Todos ustedes por mí que se pudran. Viven y mueren por lo que hago. Están todo el día pendientes de mi trabajo. Digan lo que quieran, inventen, comenten. Eso no me importa porque soy diferente. Tampoco me hacen media lo que diga la gente. Critícame, vale, infórmame. Trabaja como yo y supérame. Busquen oficio y mate su queso. Para intentar darle alas y huesos. Yo sé que a ti te gusta grueso. Tú sabes cómo es eso. Anda, cómete tu pan con queso. Cómete tu pan con queso. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!